buenos días guapis bueno comenzamos otro día en la cocina preparando hoy un pan casero vale estoy haciendo pan para pocos días para para tener en casa y mirar os recuerdo los ingredientes harina integral de trigo vale vamos a pesar 245 gramos de todas formas la receta la voy a dejar en la cajita de información linkeada al blog que ahí tenéis todas las cantidades exactas vale en el blog tenéis un montón de menús un montón de recetas llevo ya mucho tiempo es mi chuleta para tener todas mis recetas ordenadas y ahí las puedo compartir con vosotras también bueno pues a ver 245 vale ahora mirar lo que tiene ordenar los armarios y limpiar profundamente es que he encontrado en el fondo de la dispensa un poquito un kilo de estos de harina de trigo de hacendado que fijaros el otro día usé bizcochona porque no sabía que tenía harina de trigo normal pero bueno pues hoy ya lo voy a hacer con ésta también de harina de trigo vamos a echarle 105 gramos vale entonces en total de harinas lleva 350 gramos yo supongo que podrás echarle el tipo de harina que quieras siempre y cuando respetes las cantidades puedes hacer de centeno de trigo de lo que te apetezca vale el otro día pesamos la levadura y las tres cucharadas que pedían en la receta original era un sobre con lo cual el sobre de levadura directamente ni lo peso un sobre de levadura química tipo royal que va para adentro vale yo la que tengo siempre es esta porque como es la única que conozco es la que siempre tengo en casa porque es la que le pongo a mi marido en la lista a la compra bueno sale vamos a echar ocho gramos vale porque el otro día también de sabor me gustó y miel repito la receta ponía 35 y el otro día leche 15 me gustó el sabor y voy a repetir 15 gramos de miel también está ya solidificada y no sé por qué y cuesta sacarla una barbaridad pero bueno también es verdad que me da pena tirarla que no está mala porque la hemos probado y de sabor está buena con lo cual pues bueno apretamos aquí hacemos un poco de fuerza y listo venga que ya queda poco no sé si alguna vez probado hacer el pan pero de verdad que es que merece la pena que es que se hacen un plis y está bueno está bueno nosotras como yo hará la barra la tengo que reservar para los bocadillos que se lleva mi marido al trabajo pues esto es lo que comemos nosotras y oye ni tan mal bueno ahora vamos a pesar el agua que son 290 gramos lo que echamos de agua vale 290 gramos de agua por 350 gramos de harina luego si haciéndola más sabemos que hay que añadir un poquito más pues se añade vale pues a ver retiramos ya la báscula y vamos a sacar la espátula y a mezclar vale que se liguen bien todos los ingredientes fijaros que es que me tiene maravillada esto de ni mancharme las manos para hacer pan madre mía un éxito de receta creo que es algo que me voy a acostumbrar a hacer en mi vida porque bueno se lleva 45 minutos de horno pero nada que estés en casa y estés trajinando por cierto antes de empezar a mezclar los ingredientes lo primero que hice fue poner a precalentar el horno a 220 grados vale para que se vaya vaya cogiendo temperatura hoy le he puesto calor arriba y abajo porque como a mí me gusta tostadita la miga no me importa pues me da igual si está un poco más quemadito por arriba me gusta si no os gusta así quemadito pues ponerle solo calor abajo y al final del tiempo ya le ponéis arriba para que se tueste también lo de arriba mirad al final sí que le he añadido un poco más de agua porque me costaba mucho moverla entonces he preferido añadir un poquito más pero fijaros como han ligado de bien todos los ingredientes que se me hace una bola casi perfecta ha salido volando hoy he encontrado el molde redondo lo que os digo esto de hacer limpieza profunda en los armarios está siendo muy útil porque mirad que la cocina la he hecho hace poco pues ya tenía cosas que no sabía dónde estaban por la profundidad de los armarios fijaros qué pinta tiene los armarios tienen 60 centímetros de fondo y sobre todo los de arriba como soy tan pequeñita aunque me subo a una escalerita que tengo aquí del Ikea pues claro se me pierden las cosas por detrás muy fácilmente además se me pierden así que pero bueno el otro día lo hicimos en el molde ese de los pudin alargado y hoy en este redondito pequeño que creo que va a ser una buena medida para el pan también por no sé porque me hace más ilusión ver el pan redondo pero realmente da lo mismo el molde que uséis el sabor va a tener igual solo cambia la forma mirad tengo este pequeñito que me compré para los bizcochos que veis tiene nada no llegará ni a 20 centímetros de diámetro entonces como es poquita masa pues yo creo que va a ser el tamaño ideal y mirad le he hecho un chorretón de aceite en el fondo vale para evitar que se me pegue la masa en el horno que la voy a extender así bien con la espátula además este molde como es de los que se abren pues para desmoldar en caliente va a ser fácil aunque el otro día la masa del molde salió perfectamente ahora le echo un poquito de harina también y ya con el aceite y harina no se te pega ni de casualidad vale entonces ahora ya echamos la masa y nada simplemente esperar que el horno alcance los 220 y a cocinar ya os digo yo le he dejado el otro día fueron 40 minutos hoy le voy a dejar 45 minutos a 220 grados calor arriba y abajo le voy a decir a Alexa que me recuerde me ponga una alarma dentro de ese tiempo para no estar yo pendiente del reloj Alexa es un aparato muy útil en la cocina porque bueno pues para hacer recordatorios viene muy bien incluso si te apetece que alguien te hable te va dando las noticias yo de normal que no pongo tele ahora sí ahora estoy viendo más tele diarios que nunca pero bueno es por las circunstancias de normal no suelo poner la televisión las noticias prefiero leerlas yo o preguntarle a Alexa decían que la cota de índice de audiencias de las televisiones se ha disparado en estos últimos días y claro yo creo que estamos todos enganchados a la televisión porque estamos alucinados con lo que pasa bueno le espolvoreamos un poquito de harina que siempre da esa sensación como de pan rústico y listo esto ya está preparado nos lo llevamos al horno y en 45 minutos lo tenemos venga vamos a empezar con la siguiente parte que es un ratatouille ese es el plato que vamos a cocinar hoy mirad ese pimiento ya tiene un lado que está un poquito estropeado pero también lo vamos a aprovechar entonces ahí os estoy mostrando uno por uno los ingredientes pero igual os dejaré un link a la receta en el blog vale tenemos pimiento rojo tenemos pimiento verde he cogido cuatro tomates una berenjena y dos calabacines también una cebolla y ajo bueno lo primero que vamos a hacer es picar todo vale si ya me habéis visto en los meal prep lo del cuchillo no es lo mío y encima cuando me pones la cámara delante parece que me vuelvo más torpe y todavía lo utilizo peor así que lo vamos a acelerar un poquito este proceso para que no os aburráis porque ya os digo que no es no es lo mío debí aprender a picar con el cuchillo en estos días pero bueno tampoco es algo que creo que ya llevo muchos años haciéndolo mal para poder rectificar es más difícil mirad que me he visto vídeo de cómo picar verduras y cómo coger el cuchillo pero no me apaño no me apaño pero bueno al final lo pico encima la tabla esta se me mueve todo el rato y parece que es más difícil todavía cortar pero bueno es cómoda porque luego se fría bien es flexible para luego volcar las verduritas y está bien menos aparatosa que la otra y bueno pues para así un momentito ahí tengo los pimientos ya picaditos ahora vamos a picar media cebolla y un par de dientecitos de ajo vale así que como detrás mío tengo el cubo de basura que siempre lo saco cuando estoy cocinando pues ahora que me habéis perdido de vista es porque estoy pelando la cebolla aquí la tenemos pero vamos a hacer solo la mitad vale ratatouille es un plato que al final lleva más o menos los mismos bueno yo creo que los mismos ingredientes que el pisto solo que tiene otro a presentación la verdad es que me gusta bastante porque además bueno al llevar las verduras luego en el horno está bueno y lo que os digo que lleva una presentación original así que si no lo habéis hecho nunca pues os invito a que probéis a hacerlo en estos días porque es una forma distinta de comer un pisto ahí tengo el primer diente de ajo y estoy pelando el segundo que se me resiste tenía que haber sacado mi pelador y lo mismo lo vamos a picar vale porque esto lo primero que vamos a hacer es un sofrito con la cebollita el ajo y los pimientos entonces vamos a ir retirando cosas porque vamos a coger la sartén para empezar a pochar vale yo me compré una sartén de estas tipo wok que son más altitas y la verdad es que me gusta bastante cocinar en ella entonces para hacer así los sofritos ya sé que no es su función principal pero la uso bastante bueno yo creo que me la habréis visto en muchas recetas porque al final es una de mis sartenes casi preferidas venga pues vamos a empezar con la cebolla y el ajo a pocharlo esto lo vamos a poner a fuego que no esté muy fuerte hasta que esté blandito vale os centro ahí un poco mejor la cámara al final el tripode me está aguantando le puse un poco de silicona caliente el otro día y dije bueno pues a ver si aguantas un poquito más mirar que como se ve el humo así de cerca y como se lo lleva de bien la campana la verdad es que tener una buena estación en la cocina yo es algo que no he tenido en 18 años y ahora que lo tengo lo agradezco vamos una maravilla lo agradezco una maravilla no lo agradezco un montón es una maravilla eso sí madre mía si es que estoy dormida todavía así que muy pronto y muy pronto porque está en la receta de ayer pero la estoy editando el domingo por la mañana entonces ando todavía medio dormida pero bueno bueno pues aquí pochamos la cebollita hoy también nos hemos levantado con la noticia que han anunciado que endurece en el confinamiento a ver si evitando que salga más gente a la calle a trabajar evitamos la propagación del virus mirar hemos echado ahí los pimientos y lo vamos a dejar pochar todo un poquito más unos 10 minutitos a fuego lento fuego lento no perdona medio medio iba a decir medio bajo pero no sé si es medio bajo o medio alto medio bueno pues os decía eso que nos van a endurecer el confinamiento y lo que no sé es cómo vamos a recuperar la economía después de esto madre mía pero bueno ahora lo importante es salvar vidas estamos perdiendo una generación entera y no es justo no es justo pero bueno ayer escuché una frase que me gustó y es que dentro de dos años porque esto pasará y dentro de dos años vamos a hablar de de esta etapa de nuestra vida y decían ¿cómo quieres que te recuerden? ¿enfadado? ¿amargado? ¿tirado en el sofá? o contento, feliz, ayudando, compartiendo el tema de la convivencia en casa estos días es importante hay que intentar estar positivo y mantener y mantener pues bueno un clima lo más agradable posible para que sea así como nuestros seres queridos nos recuerden dentro de dos años porque para bien o para mal al final estamos encerrados con nuestros seres queridos más o menos nos faltan unos cuantos seres queridos pero muchos los tenemos mirad mientras me enrollo ahí he picado también en rodajitas la berenjena el calabacín y los tomates ¿vale? al final calabacín aunque había sacado dos solo he picado uno porque era mucho mirad aquí le voy a echar un poquito de sal a las verduras que ya tienen un color que ya se nota pochadito con lo cual esto en breve va a estar casi 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 vale vamos a dejarlo aquí unos 10 minutitos y ahora volvemos un segundito venga ahora le vamos a añadir tomate natural triturado ¿vale? yo tengo este de la marca Orlando pero da igual cuál vamos a remover todo bien y esto sí que lo vamos a dejar cocinar a fuego bajito vale unos 20-25 minutos un poquito más de sal para el tomate entonces lo vamos a dejar aquí con todo el sofrito para que coja todos los sabores voy a dejar ahí preparado toda la bernudita ya cortada para luego montar el plato y aquí lo dejamos y ahora vuelvo mirad ya ha pasado el tiempo ya tengo perdón ese sofrito de tomate y verduritas hecho y entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a montar el plato a ver cómo lo coloco para que me encuadre todo en cámara y lo veáis bien y no os perdáis nada mirad tengo estas tres fuentes que compré en Ikea que la verdad es que son fuentes de horno resistentes al calor me gusta mucho el tamaño que tienen porque yo antes usaba siempre una fuente gigante para todo pero bueno desde que me acostumbré a hacer los meal prep así como que en raciones individuales me viene mejor tener las cosas porque así si no llegamos juntos a comer cada uno puede calentarse su ración sin necesidad de calentar todo mirad he sacado tomillo y ajo en polvo y le voy a echar un poquito al tomate vale un poquito de tomillito y un poquito de ajo vale aquí si os gustan más hierbas echarlas vale cuantas más hierbas y especies le echéis a esa salsita más rico estará nosotros no somos mucho de especias así que intento no pasarme vale ahora vamos a repartir este sofrito en las tres fuentes más o menos un par de cucharadas de estas grandes en cada fuente y luego lo voy a esparcir bien vale vamos a rebañar bien la sartén que no nos dejemos nada puesto que esto ya huele que alimenta por sí solo así que no hay que tener nada de desperdicio vale ahí repartimos y la sartén ya se va al fregadero soy una campeona sigo sin poner el lavaplato sigo fregando a mano no sabéis lo que me entretiene todos los días pero es que si pongo todas las máquinas a trabajar yo que hago así que fregar he decidido que frego yo bueno pues sale ya tenemos la base preparada para empezar a montar el plato mira lo primero que vamos a hacer es colocar una capa de berenjena veis las he cortado todas así no muy gruesas serán como de medio centímetro más o menos es importante que todas las verduras tengan más o menos el mismo grosor para que se puedan cocinar todas en el horno vale ahí tengo preparado sal rosa del himalaya y aceite virgen extra de oliva para aderezar las verduras entonces en esta primera capa lo que le voy a echar es un chorretón de aceite a la berenjena sal no le voy a echar yo creo que sal a lo mejor al final un poquito pero con la que tiene abajo la base mirad ahora por tamaño voy a poner el calabacín igual voy poniendo una rodaja de calabacín encima de cada rodaja de berenjena esto si veis ratatouille en internet la receta se monta todo como un pastel redondo gigante y queda precioso pero bueno ya os digo que yo lo voy a hacer así porque así lo tengo en las fuentes cada fuente es para un comensal y esto es lo que vamos a comer hoy vale ahí me sobra un poquito que ahora bien soclago con ello y por último le vamos a poner una rodajita de tomate encima de cada paquetito veis y queda como un paquetito de berenjena calabacín y tomate sobre esa cama de sofrito de pimiento cebolla ajo y tomate natural que bueno de escándalo mira mira que a mí no me gustan las verduras y reconozco que este es un plato que me ha gustado mucho lo hice cuando preparé el mel de verduras y me sorprendió venga ahora sí que he hecho un poquito de sal y ahora esto va 160 grados en el horno calor arriba y abajo durante una hora así que nada nos vemos en un rato chicas chao guapis ah no no me voy perdonad mirad he pensado que las verduritas que sobran las voy a guardar en este tupper porque tengo un manojito de espárragos verdes y luego para cenar los hago todos a la plancha y tengo una cena preparada veis aquí lo dejo guardadito y a la nevera ahora sí bueno pues mirad ya he sacado el pan del horno fijaros la verdad es que tiene una pintaca vale me ha gustado mucho voy a hacer los bocadillos para la cena de de mi querido vale entonces hoy le voy a mandar un bocadillo de tortilla le voy a echar tres huevos no sé si no va a ser mucho pero bueno tortilla de chorizo y queso y otro de fiambre entonces la verdad es que se va muchas horas de casa y bueno pues en toda la noche dos bocadillos yo creo que le vienen bien y más ahora que no hay donde ir a tomar un café aunque bueno tienen máquinas de café pero el café de vending ya sabemos todos que no es muy apetecible bueno un poquito de sal voy a sacar la tabla también de cortar y la barra de pan para tenerlo preparado para luego y batimos estos huevos mirad que solito entra por la ventana eh da gusto vale vamos a sacar unas lonchitas de chorizo que es lo que voy a hacer para para esta tortilla y un par de lonchitas de queso que las voy a echar aquí en el huevo directamente esto no se me da nada bien el hacer tortillas quiero decir porque la verdad es que es una de las cosas que él hace estupendamente y entonces yo creo que en 20 años he hecho dos tortillas francesas ya visteis el otro día dando la vuelta la tortilla de patatas que se me emmorronó pues vamos a ver hoy la que lío porque no es lo mío pero bueno la intención buena la tengo y me da pena que se levante de dormir y se tenga que hacer el bocadillo y más estando yo en casa todo el día así que aquí que estoy yo haciendo el bocadillo mirad yo lo que hago es que corto las lonchitas de chorizo así en trocitos vale las voy cortando así no en trozos muy pequeños la verdad es que tenía chorizo en barra también le podía haber echado a lo mejor de ese chorizo en vez de este pero no sé he cogido este pues este va venga encendemos la campana porque esto va a hacer humo va a hacer humo y entonces vamos a coger una una sartén de las que no se pega vale esta es que es la más nueva que tengo le echamos un poquito de aceite de oliva extra virgen ponemos el fuego fuertecito y aquí lo que vamos a hacer es freír un poco ese choricito vale para que potencie el sabor porque bueno es un chorizo de fiambre que tampoco es que tenga un sabor maravilloso ahí tengo todo vamos a ir cortando la barra de pan vale mirad le voy a mandar la barra menos ese trozo porque le voy a hacer uno más grande que es el caliente y otro más pequeñito que es el frío bueno pequeñito pequeñito no es ninguno pero bueno un poco más pequeño bueno pues ahí echamos ya con el aceite fuerte el choricito a freír mientras vamos a ir abriendo una parte de la barra para hacer el bocata no sé por qué os he grabado esto la verdad pero bueno total por estar unos minutillos más con vosotras porque entre que esto no tiene misterio no es una receta como tal y encima no me sale bien pero bueno así echábamos unos minutijos más hoy va a contrarrestar el día que echamos unos minutijos menos bueno pues ahora le añado aquí el huevo con el queso y voy a bajar un poco ahora el fuego porque está tan fuerte que se me va a cuajar por abajo muy deprisa y se me va a quedar el huevo crudo además os voy a decir una cosa porque ya la sé dos lonchas de queso mucho queso no he conseguido cuajar la tortilla porque tenía mucho queso y quizá alguien con más experiencia que yo la hubiera cuajado perfectamente pero yo como no le sé dar la vuelta y hoy no quiero hacer la del otro día pues no cuajo yo aquí vamos ni para atrás la tortilla porque mirad veis es que es chicle y es por el queso entonces voy a ver si ayudándome con una pala de madera puedo girarla un poco también es verdad que me pongo nerviosa enseguida porque quizá si lo dejara un poco más me había salido pero no me puedo estar quieta no me puedo estar quieta y esto no esto no agarra esto no liga le intento dar otra vez la vuelta que se me patina la sartén que todavía me va el suelo nada es que está pero bueno ya he llegado a este punto y sin paciencia he decidido que no pasa nada que si es bocadillo de revuelto de tortilla pues mirad bien mientras del sabor esté bueno que más da la pinta y además es que lo bueno que tiene es que estando dentro del pan no se ve la pinta mirad veis es que yo no sé si os fijáis pero ya al fondo todo lo blanco que hay es el queso es que me he pasado de queso el caso es que él sí lo hace pero claro él le da la vuelta en el aire yo es que eso no lo he intentado en mi vida no me atrevo y pienso seguir sin intentarlo mirad es que cada vez es peor cada vez es peor guapis yo no sé por qué he dejado este trozo pero bueno ya está ya sufrís conmigo reís conmigo lloráis conmigo o lo que queráis el caso es que revuelto de bocadillo lleva revuelto de bocadillo no revuelto de tortilla madre mía como estoy hoy que no sé hablar venga eso sí la galleta que nos falte bueno pues con esto tenemos el primer bocatán listo lo voy a dejar que se enfríe ahí un poquito y voy a ir preparando el frío vale entonces el frío le voy a poner mantequilla por los dos lados vale entonces untamos bien de mantequilla los dos lados del bocata madre mía esto me lo hacía mi madre cuando iba al cole ahora esto se dice que no es nada sano porque entre que el fiambre no es sano la mantequilla no es sano pero yo creo que nos hemos criado con estos bocatás en el cole en el patio y estamos estupendamente bien así que no sé por qué ahora hay esa moda de que todo esto no es sano porque claro el embutido procesado la mantequilla es grasa de la mala en fin pero está rico que alimenta entonces vamos a coger una lonchita de jamón york vale que esto no es ni jamón encima encima de ser de ser malo el fiambre este es peor todavía pero es que si compras del bueno del de carnicería aparte de que te cuesta más caro no dura nada se estropea enseguida y estos paquetes sin embargo con este jamón york de sandwich aguantan bastante bien en la nevera entonces le vamos a echar jamón york y chorizo una mezcla un poco rara pero oye vale pues con eso ya tenemos el bocata de frío un señor bocatán que a medianoche va a agradecer seguro este es para la merienda o para el aperitivo o para como se organice y luego el caliente de verdad que es su cena entonces abrimos el otro trozo de pan vale y vamos a ver como le echamos el revuelto porque claro si fuera una tortilla pues hecha de una pero aquí como revuelto mirad con una cuchara veis es que el chicle del queso madre mía como está tengo que ir con cuidado ahí colocándolo como si fuera un puzzle fijaros el chicle es que no me deja ni soltarlo ya le preguntaré si por lo menos el sabor está bien porque madre mía mirad es que se queda la sartén llenita de queso me he pasado definitivamente con una loncha había sido más que suficiente es que hace mucho que no hago yo una tortilla ni se la veo hacer porque cuando están en la cocina yo no paso tampoco si está haciendo la cena para que voy a venir a mirarle bueno pues ahí tenemos el otro bocata y a la que ya hemos pasado otro ratito juntas bueno pues esto mientras lo envuelvo volvemos luego cuando saque el ratatouille del horno vale para enseñaros ya el mirar los dos bocatas el punto final mirad he hecho un huevo frito para cada una y ahí tenemos nuestra ración de ratatouille ahora voy a cortar un poquito de pan y vamos a comer y aprovechen mirad el pan quería os enseñaros como ha quedado de esponjosa la miga fijaros que bueno que aproveche guapis pasar buen día